Vamos a recibir a nuestro primer invitado en la tarde, vamos a recibir a un especialista en mirar el medio ambiente, en este caso santafesino, también mirar el medio ambiente en general, pero en este caso vamos a posar los ojos sobre lo que está ocurriendo justamente en esa materia en parte de la provincia de Santa Fe. Y si se quiere vamos a extender un poco más el análisis, no solo aquí cerca, sino en el resto de la provincia. Carlos Manessi está con nosotros, una de las caras visibles de la ONG. Paren de fumigarnos, Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y ex candidato a diputado también. Ex candidato a diputado, sí. Bueno, este... Gracias por la invitación. Por favor, después de que hablemos de medio ambiente, como ex candidato a diputado me gustaría escucharte reflexionar sobre esto que estábamos hablando, porque seguramente alguna postura debes tener como... Pero primero vamos a hablar de medio ambiente. Perfecto, perfecto. Hace algunos días conocíamos la triste noticia de mortandad de peces en la costa santafesina, muy cerca de San Javier. Allí se avistó una inusitada cantidad de peces que empezaron a aparecer en las orillas o en las muy cercanas a las barrancas. Y de allí, bueno, la alarma por lo que se estaba viendo y se estaba generando. Finalmente, hubo una explicación oficial. La crecida rápida del río y el alto calor o la alta temperatura hicieron que se forme un proceso que, según la explicación que se recibió oficialmente, es natural y por lo tanto se queda sin oxígeno el agua y por lo tanto se mueren las especies que están viviendo justamente en esas aguas. Hasta allí, digamos, reinó la calma algunos días en cuanto a esta situación, pero desde distintas agrupaciones, entre ellas justamente Pares de Fumigarnos también tenía su postura, se desconfió al menos, se desconfió de esta situación y se confrontó con argumentos que es lo que estaba pasando aquí. Y hace pocos días, hace menos días todavía, para ser precisos, el sábado pasado por la noche, un guardafauna en Esperanza denunció una situación en el río Salado que también implica mortandad de peces por contaminación del río Salado. Y culpó específicamente a empresas esperanzinas que no dejan mucho margen para la conclusión, una conclusión casi direccionada, pero habla de una empresa que hace 100 años en la zona viene contaminando. Claramente, cada uno que saque sus conclusiones en ese sentido, en Esperanza, de qué se trata. Carlos, ¿frente a qué estamos en esta situación? Mirá, estamos frente a una catástrofe ambiental porque lo que está ocurriendo en estos momentos con los cursos de agua de la provincia y ya tenemos información que en Entre Ríos está sucediendo lo mismo y en la provincia de Córdoba también, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en los arroyos y ríos están apareciendo peces muertos. Una catástrofe ambiental, es tremendo la situación y la preocupación que hay en todas las poblaciones ribireñas, los ríos. En estos momentos hay que tener en cuenta que ante la situación que se vive, los pescadores artesanales, que son muchos los que viven de la pesca, que después son los que te venden el pescado fresco para que vos lo puedas consumir, no están trabajando, no están pescando, no pueden venderlos tampoco. O sea, hay una situación socioeconómica que se está diagramando alrededor de los ríos que es muy alarmante. No es solamente la muerte del pez, que la muerte del pez es muy importante. Claro, desata toda una cadena. A mí me hablaron de villocampo, de organizaciones, de pescadores artesanales pidiendo un poco de asesoramiento, totalmente desdibujado su papel de pescador en este momento. Hay una gran preocupación en mucha gente que vive alrededor del río y también está surgiendo la preocupación de los vecinos que consumimos esa agua que viene por el río, que ante la mortandad se contamina con los peces muertos. Pero a eso tenés que agregarle la contaminación por agrotóxico que existe, por más que la quieran negar. O sea, hay una preocupación de la sociedad en este momento que me parece que es válida. Hay que preocuparse por lo que está sucediendo y bueno, y esperar a ver qué es lo que nos dicen las autoridades. Entre todo encontrarle el agujero al mate, porque esto no es una cuestión solamente de investigadores y del Estado, sino que es una situación que nos involucra a todos. Me quedo con dos cuestiones o me detengo en dos cuestiones que dijiste, me detengo en una y tenemos dos puntos de análisis. La contaminación del agua a través de la mortanda de peces. El proceso de potabilización del agua anula esa contaminación y respecto de la contaminación más acentuada que tiene que ver con los agrotóxicos, oficialmente se había negado la presencia, por ejemplo, de glifosato. No, claro. A ver, vayamos por partes. Primero, hay que decir que la mortandad se está produciendo realmente por una falta de oxígeno. Técnicamente es así. Técnicamente es falta. Ahora, lo que nosotros discutimos es el origen de esa falta de oxígeno. ¿Por qué pasa eso? Lo que nosotros decimos y tenemos los documentos y está publicado, etc., etc., un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencia Exacta, que durante siete años monitoreó el río Paraná todos los años, sacando muestras de agua y haciendo un trabajo de investigación. ¿Durante siete años? Sí, siete años. A partir del 2010 hasta el 2016 que lo dieron a conocer. La Prefectura Naval fue la que puso el barco para hacer el recorrido desde Asunción hasta Rosario, o más al sur. Y fueron sacando las muestras de agua, haciendo todo el estudio durante siete años. ¿Y qué les dio? Y les dio de que en el curso del Paraná, sobre las costas, había agrotóxicos por lo menos tres veces por encima de lo normal, de lo aceptable, digamos. Tres veces. Que en los cursos de agua que desembocaban en el Paraná, ellos dicen que había más glifosato que en un campo de soja. Como para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Y eso lo está diciendo un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Sin intereses. Sin intereses. Que lo publicaron a nivel internacional, ese trabajo está publicado y está analizado por pares. O sea que es un trabajo muy serio. Debe ser lo más serio que hay hoy en la Argentina con respecto al tema de contaminación por agrotóxicos en cursos de agua. Que está publicado y que lamentablemente no está muy difundido. Ahora, yo digo, ¿el Estado provincial no lo conoce? ¿No sabía que existía ese estudio? Ahora, yo digo, pregunto, ¿cómo puede ser de que te digan que en 48 horas, porque fue así, en 48 horas, 72 horas, dijeron de que los análisis de agua habían dado que no tenían agroquímicos? Puede ser que no lo tengan. Pero es como que vos sacás un poquito de agua del río y en 48 horas lo... Cuando esta gente hace 7 años que viene haciendo el trabajo de investigación, el trabajo de análisis de lo que está sucediendo con los cursos de agua. Yo creo que ahí hubo una necesidad de dar una respuesta en un momento muy álgido por la necesidad de la gente, pero vos no podés decir que no hay ningún tipo de posibilidad de que los agrotóxicos sean los que están produciendo esa mortandad. Por otro lado, es muy importante decir lo siguiente. Desde los últimos 20 años, todas las mortandades de peces, por lo general, acompañan las épocas de mayor fumigación en los campos. Cuando más se fumigan los campos, más los peces aparecen muertos. Hay un ciclo en el año en el cual se fumigan más. Claro, enero, por ejemplo. Diciembre y enero son dos meses donde se fumiga muchísimo la soja porque está creciendo. Y en eso, cronológicamente, coinciden las mortandades de los peces. Coinciden con la mortandad de los peces. Nadie se puso a investigar. Tenemos que ser las organizaciones sociales que no cobramos un mango por nada, que es todo trabajo voluntario y el Estado que tiene semejantes estructuras no lo puede hacer. Yo pregunto esas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay del proceso natural que se produce, porque es cierto, ha hecho mucho calor, hay medio poco agua. Un proceso naturalizado, en todo caso. Un proceso naturalizado, pero... El otro día estábamos charlando con otros compañeros en una radio y decíamos, hace 20, 25 años, ¿se morían la cantidad de peces que se mueren ahora? Nadie se acuerda de que haya mortandad así masiva de peces como están sucediendo ahora. Esto empezó a aparecer acompañando a un proceso productivo agrario que está basado en agrotóxicos. ¿Cómo está Santa Fe en ese sentido respecto del patrón soja hoy, Carlos? Y Santa Fe es la segunda productora de soja del país. En esta provincia se están utilizando aproximadamente entre 80 y 100 millones de litros de veneno por temporada, por año. ¿Para aquel que esté distraído? ¿Para aquel que esté distraído? ¿Qué es el glifosato? Para que lo tengan idea. El glifosato es el principal herbicida que se utiliza para controlar las malezas en los cultivos de soja. Pero es tóxico 100%. Ah, no, está... Escuchame, hace dos años y medio atrás, la Organización Mundial de la Salud, su máximo responsable a nivel global del tema de salud, ya nos dijo que el glifosato lo habían recategorizado como probable cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud. No lo dice ni Carlos Manessi, ni Daniel Berseniazzi, ni Damián Berseniazzi, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, de que el glifosato es probable cancerígeno para los humanos. Si te dice que es probable, es que es cancerígeno. No te quepa la menor duda de que es así. Lo que no genera, digamos, un bienestar, está claro. Y en esta provincia se deben estar usando entre 30 y 40 millones de litros de glifosato por año. O sea, después nos preguntamos por qué en este momento se escaparon los índices de cáncer. Está claro. Está claro cómo es. Y con el tema de los peces también. Semejante cantidad de veneno que se utiliza en los campos, que después cuando llueve se lavan los campos. Esa agua corre a los canales, del canal al arroyo, a la laguna, al río. Es un proceso de tiempo. Es un proceso de tiempo. Por eso dicen los de La Plata, los investigadores de La Plata dicen que hay arroyos en la provincia de Santa Fe que encontraron más glifosato que en los campos de soja. Todo acumulado. Todo acumulado ahí. Es complicada la situación, Carlos. Es muy complicada y fundamentalmente que hay tanta gente que vive. Vos sabés que en este momento los balnearios del río San Javier no se están utilizando. O sea, la gente no puede ir a los balnearios. Tiene miedo, tiene temor por los peces muertos, por el agua contaminada, por lo que está sucediendo con el río. No se puede... Ayer San Javier tenía muchísimos problemas para potabilizar el agua. Exacto. Para potabilizar el agua. O sea que es una cuestión tremendamente preocupante. Los 80 y los 90 los balnearios de San Javier eran un polo de atracción turística muy fuerte. Hoy ya no se usan. Hoy ya no se usan prácticamente. Las arroceras. Santa Fe tiene la segunda o tercera provincia que produce arroz. Toda la zona de la ruta 1 de la costa produce arroz. Bueno, en las arroceras se utilizan prácticamente dos veces la cantidad de agrotóxicos que se utiliza en un campo de soja. Increíble. Y toda esa agua, ¿dónde va a parar? Y va a parar en los ríos. En San Javier en este momento es uno de los ríos más contaminados que tenemos. Cortito y cambio de tema. Carlos, vos fuiste candidato a diputado por un espacio político santafesino. ¿Qué opinión te merece lo que escuchábamos recién antes y que tenía que ver con el caso de la maestra asesinada? No, es tremendo. Es tremendo lo que nos está sucediendo como sociedad. Yo estaba escuchándolos ahora mientras esperaba para la nota y pensaba, ¿no? Nuestra sociedad, ¿cómo está en este momento tan bombardeada por problemas? Fijate vos que vos me hablás del tema de la inseguridad. Yo te hablo del tema de la inseguridad en el consumo de pescado y de agua que para nosotros es básico, que no se puede ir a los balnearios. O sea, ¿cómo está la presión que hay de esta forma de vivir, de esta forma de producir, de esta forma de estar en la vida que nos está llevando realmente por un camino que me parece que no termina bien, no va a terminar bien para la humanidad nuestra, no va a terminar bien, sino ponemos un poco de claridad y de esfuerzo para ir cambiando algunos patrones de vida. Hay que cambiar algunos patrones de vida. Yo creo que el tema de la inseguridad está muy relacionado al tema del trabajo, a mayor cantidad de desocupación y de hambre en el país, mayor nivel de violencia porque la gente tiene, por algún lado, tiene que salir a buscar algo. El modelo de la soja ha dejado prácticamente el campo sin gente, todo el mundo, toda esa gran masa de trabajadores rurales que había hace 15, 20 años atrás, no existe más, están todos viviendo en nuestras villas, se han venido a asinar acá, no tienen trabajo. Bueno, ese nivel de violencia que engendra esa situación me parece que es lo que tenemos que empezar a ver y es tremendo, lo de la maestra es tremendo. ¿Cómo puede ser que salgan al mes y medio maten con la forma en que lo hizo? Es una cosa muy enferma, esa persona tiene que estar muy enferma para que suceda lo que sucedió. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.